Nosotros somos un grupo de familia que salimos beneficiadas para la construcción de una vivienda. Esto fue por medio del IPB y el convenio es del gobierno de Salta con la municipalidad y con financiamiento de la nación. El tema es que el plazo era de seis meses, que iba a llevar el tiempo, y daban dos meses más adicionales por época de lluvia. El tema es que ya llevamos 16 meses que estamos así, como podrán ver, están paradas las obras, ya hicimos reclamo a la municipalidad, hablamos con el señor Rolando Heredia, que él es el encargado del programa. ¿De qué programa se trata? El plan es el de 60 viviendas en Salta Capital. Y ahí está más claro que el plazo era de seis meses. Y no nos dan solución para nada. Nos dicen directamente que no hay plata, que tengamos paciencia, que las casas se van a terminar, pero ¿cuándo? No sabemos. Y eso queremos ver, que si por medio de ustedes podemos llegar al intendente Isa o al gobernador, o no sé, para que alguien nos dé una solución. Lo que sabemos es que solamente una, que es por un caso de discapacidad, ¿no? Sí. Que, pero ella hizo la denuncia a la señora, y por eso le terminaron las casas. Y las demás no, todas estamos, algunas están más adelantadas que otras. Por ejemplo, mi casa es la más atrasada, y yo tengo nueve chicos. A mí me hicieron tirar más de la mitad de la pieza. Y como ya verán en las imágenes, los chicos duermen todos amontonados, le entra un frío, no tienen espacio para estudiar, o sea, es todo un tema, ¿entendés? Y como dice la señora, hay personas, hay un caso especial que lo presentaron ya al arquitecto, donde el hombre necesita un trasplante y necesita una vivienda digna. Y la señora está en la lucha, ¿entendés? Eso queremos que nos dé el intendente, quien sea, nos den una solución.